¡Hola, hola! Esta vez en Cooler Danela, escribiendo cinema, están listos para la colaboración más esperada del universo Marvel, así es. Hoy hablaremos de Red Bull and Wolverine. Si eres fan de los superhéroes, este vídeo es para ti. Quédate hasta el final para enterarte de todos los detalles y cómo esta película podría cambiar el rumbo del cine de superhéroes. ¿Pico? Este vídeo fue patrocinado por IDEO. Atención a tu canal con la herramienta definitiva de nutrición entre YouTube. Analiza datos, optimiza etiquetas y haz que tus vídeos te toquen. Te dejo mi código para que puedas descargar y empezar a optimizar y lleva tu canal al siguiente nivel. Para empezar, hablemos de los puntos claves de The Bull and Wolverine. Promete ser una explosiva combinación de humor y de vedente y acción salvaje. Ryan Reynolds regresa como el carismático Deadpool, mientras que Hugh Jackman se pone en las ganas una vez más como Warwick. Esta película se desarrolla en el universo Marvel y tiene las oportunidades de explotar la química natural entre estos dos personajes. ¿Y a quién va a dirigir esta película? Principalmente a los fanáticos de Marvel, pero también a los amantes del del cine de acción y comedia. Deadpool ha demostrado atraer a una audiencia adulta con su humor oscuro, mientras que Wolverine tiene seguidores fieles desde los tiempos de X-Men. Esta fusión busca capturar a ambas audiencias y observar algo único y reflexionante. Las expectativas están por las nubes. Después del éxito en las películas anteriores y las apariciones icónicas de Wolverine, los fans traigan una combinación perfecta de humor, acción y una trama bien elaborada. Los rumores indican que perdemos enfrentamientos épicos y diálogos inolvidables. Además, se espera que la película explote al máximo la libertad creativa la que caracteriza Deadpool. La decepción del público en cuanto a la película se trata, es probable que la película sea un éxito rotundo. Las redes sociales están llenas de especulaciones y emoción. Las películas de Deadpool han recaudado más de 1.500 millones de dólares en tarjetas global y la incluso esta película tiene todos los ingredientes para ser un éxito monumental. Esta es la última esperanza para la recadencia del cine de superhéroes. Con tantas críticas recientes a la saturación del mercado de películas de superhéroes, Deadpool y Wolverine, podría ser esa chispa necesaria para revitalizar el género, su enfoque en personajes queridos, humor único y acción desenfrenada. Podría ser la fórmula perfecta para atraer tanto a nuevos espectadores como a viejos fanáticos desilusionados. En sí, su aporte en la industria del cine, podríamos decir que esta película tiene un potencial de demostrar que todavía hay espacio para la innovación y la creatividad en el género de superhéroes. Además, su éxito podría inspirar a otros estudios a áreas básicas con proyectos más audaces y menos convencionales. En sumen, Deadpool y Wolverine promete hacer una explosiva y refrescante adicción al universo de Marvel, con una audiencia esperando con ansias y altas expectativas la posibilidad de revitalizar el cine de superhéroes. Esta película tiene todos los ingredientes para ser un éxito monumental. Bueno, ¿qué podría decir de la película de Deadpool y Unwarding? Que ya la he visto. En la primera parte hablaba sobre los puntos importantes de la película y un poco de la expectativa que había en todo este auge de la película. Ahora que ya la vi, puedo decir que la película mantiene la esencia de lo que es o lo que significa Deadpool en el universo. Y también, pero esto es parte de la esencia del personaje, hacen mucho hincapié y bromas de este nuevo mesías que va a salvar al universo Marvel, o más bien a la industria de las películas de superhéroes. Y me causó mucha gracia porque antes de la escena de los créditos, juegan un poco con ese meme que vemos la figura de Deadpool en pantalla con un halo de luz como si fuera, bueno, Jesús o un mesías, una divinidad o algo así. Y eso fue lo que más gracia me causó. Como personas que le encantan la música pop y el boy band y todo ese estilo de los 90, me encantó la apertura, con los créditos. Y esto es algo importante destacar que es algo que ya se tiene que pensar antes del rodaje. La planificación de esa parte de esa secuencia es crucial porque se arma la coreografía por más que uses pasos de la música que son oficiales. Entonces también adaptan esos pasos a lo que va a surgir o lo que pasa en ese momento del plano. Por ejemplo, que aparezca el nombre y él hace el movimiento con la cabeza para empujar o algo así. Y esas cosas se planifican. Está meticulosamente planificado en rodaje. Eso es algo que me encantó también porque quiere decir que la película en sí tiene un proceso muy minucioso, muy cuidado. Y que partiendo el proyecto en sí, desde la escritura, desde la idea, antes de todo, de llegar ni siquiera o pensar al primer día del rodaje, se nota el cariño que le tiene al proyecto. Y cómo lo defienden ante las cosas que puedan cambiar la productora o los ejecutivos en este caso. Que también ellos hacen muchas bromas sobre esta cosa. Que ellos se sorprendieron de que Disney les dejó pasar las bromas. Pero más allá de todos los chistes que pueden hacer, es algo que lo que refleja o lo que a mí me refleja es el cariño y la dedicación que le ponen al proyecto. Pensando en todo momento en ese espectador que está sentado ahí viendo. Y había leído una entrevista que le hicieron a Sean Levy, el director, que él quiere enfocarse o se focaliza en la mayor parte de sus películas en eso. Él mantiene, digamos, todo el tiempo en su cabeza mientras está en el proceso de rodaje o de pensar. Él tiene siempre en mente lo que le gustaría ver si él estuviera ahí sentado en la butaca mirando la película. Y eso está muy bueno. Y eso es algo que creo no muchos lo dicen o no sé si es porque o lo admiten o a veces se tiene en cuenta que como que no es tan importante o no le dan esa importancia al espectador. Pero no es tal una importancia porque ahora muchos dicen que el fan tiene más poder que un productor. Yo creo que no va por ese lado, sino que es la experiencia, la experiencia emocional que le puedas generar al espectador como usuario. Y esto es mucho también que se trabaja en las aplicaciones o en todas las plataformas de streaming, de video, youtube, instagram, todos priorizan la experiencia positiva que pueda tener un usuario dentro de su ámbito. En este caso lo diría así. Así que creo que eso. La película, he escuchado muchas reseñas de que Quentin Tarantino tenía razón. Que no sé qué cosa, que Deadpool no salvó nada, que es una buena o peor película o algo así. Pero yo pienso que si le fue bien o no a la película, yo creo que depende mucho de qué objetivos ellos tenían cuando pensaron en hacer esta película. Esta tercera entrega. Y en ese sentido creo que lo lograron y que la película es buena y cumple eso. Que el espectador disfrute y se olvide de su día a día y que vuelva a ver a Wolverine. Que hayan traído el uniforme original, que hayan traído a Antorcha y un montón de otras cosas que fueron pensadas. Y según lo que habían dicho se iba describiendo en conforme a cosas que por ahí encontraban en internet, en el fanservice. Que fueron viendo cómo podían incluir. He visto otras series o películas donde cuando hacen eso queda rotulamente salido de contexto, fuera de lugar. Esa idea que tienen de poner la inclusión en una película pero a fuerza, sin que entre naturalmente. Y esto, el personaje de Deadpool ya partiendo desde el personaje de los cómics, te permite jugar con eso. Poder usar las redes sociales a tu favor y crear un buen trabajo que cada plano sea realmente una obra de arte. Así que eso, esa es mi más o menos experiencia de lo que viví en la película. Bueno, seguramente hay spoilers, pero no sé, como estoy tratando de hablar más en cuanto a percepción mía. Creo que no van a ser tantos spoilers. Bueno, también debemos decir que algo muy importante es que en cuanto vi la película, empecé a sentir más interés en el trabajo del director. Y busqué cómo él escribe o cómo piensa antes de hacer una escena de acción y crear planos de una pelea fluidamente. Y en este caso, Sean Levy dice que, por ejemplo, lo importante es el enfoque en el personaje. Las escenas de acción deben siempre estar impulsadas por el desarrollo del personaje y la narrativa. En este caso, Levy enfatiza en que en cada golpe y cada maniobra debe tener un propósito que revele algo sobre los personajes involucrados. En esta película, las películas no son solo un espectáculo visual, sino extensiones de las personalidades y conflictos internos de los protagonistas. Y eso se vio. Yo lo sentí, lo podré empatizar tanto con Deadpool como con Wolverine. Si bien es cierto que tenés que tener meramente un conocimiento sobre sus películas pasadas. Yo vi las películas, las de Akemen no las llegué a ver todas, pero tenía un cierto conocimiento. Y aún así, siento el proceso de desarrollo del personaje en cuanto a Wolverine y tanto a Deadpool. Y sin conocer tanto el cómic o los cómics, siento ese desarrollo. Creo que realmente llegó a acerdar el proceso de desarrollo del personaje. Por otro lado, las peleas deben estar meticulosamente coreografiadas para parecer realistas y emocionantes. Levy trabaja con expertos de combate y coreógrafos para asegurar que cada movimiento fluya naturalmente. Este nivel de detalle asegura que las peleas sean creíbles y mantengan la atención del espectador. Un poco también había dicho en un post de Instagram, que había escrito, que para escribir, en esta partecita diré algo para los escritores. Para escribir una escena de acción o una pelea, hay que ver muchas películas de acción. Y particularmente, a mí me encantan las películas de acción. Y estoy en un proceso de escritura de una historia de acción, en el que hay peleas y cosas así. Y me puse a investigar más sobre ese tema. Y dicen que, así como vemos en una película, en una serie de superhéroes o cosas así. También hay que escribir como rápido, que haya muchos cambios. Como dice, que el movimiento fluya naturalmente, pero que sean cortos y rápidos. Este nivel de detalle asegura que las peleas sean creíbles y mantengan la atención, que es lo importante de la película. Y por otro lado, la planificación. La planificación de planos. Una planificación cuidadosa de los planos. Se nota cuando el proyecto tiene el cariño y el cuidado de quienes. Ya sea de Ryan Reynolds o de Hugh Jackman o de Sean Levy. Se nota el cariño que le tienen al proyecto y como se llevan bien también ellos. Eso se nota en los planos. Levy utiliza storyboards y previsualizaciones para mapear cada toma. Los movimientos de cámara deben contemplar la acción sin tristeza. Y utiliza una mezcla de planos amplios para establecer la escena. Y planos cerrados para capturar la intensidad y emoción de la pelea. En cuanto a la cámara. La cámara debe moverse de manera fluida y coherente con la acción. Sean Levy prefiere tomas largas y continuas que sigan a los personajes a través de la escena de pelea. Esta parte me recuerda muchísimo a esa escena casi del final. Donde Wolverine está peleando con todos los Deadpool. Después una vez de ya terminada la película. Pasado el tiempo y al otro día. Analizándola en mi cabeza. No recuerdo algún otro ejemplo de ese tipo de planos. Fue solo un plano secuencia. Y los planos secuencias son sumamente complicados de hacer. Pero también cuando salen bien son realmente una gran apuesta a la película. Y yo me juego de que el plano entremedio que corta ese plano secuencia. Que es el de la vieja ciega. Que sale a la ventana y mira para abajo. Es un plano backup. ¿Por qué? Porque es como un insert. Es un plano extra. Que hicieron en caso de que ocurriera algo en el plano secuencia. O simplemente un plano para respirar. Para alejar a los espectadores. Que tome aire. Y vuelva al plano secuencia de la pelea de todos los Deadpools. Esa es la función. Esto no solo mantiene la fluidez. Sino que también suma el espectador en la acción. El uso de estabilizadores y grúas. Ayuda a lograr estos movimientos suaves. El ritmo y la edición es fundamental. Para mantener el ritmo de la pelea. Levi coordina estrechamente con los editores. Para asegurarse de que cada corte. Mantenga la continuidad. Y la energía de la escena. El ritmo de la edición debe ser rápido. Pero no confuso. Permitiendo a los espectadores. Seguir la acción claramente. La integración de los efectos visuales. En Deadpool and Wolverine. Los efectos visuales son utilizados para mejorar. No para dominar. Las escenas de acción. Levi se asegura de que los efectos se integran perfectamente con la acción en vivo. Esto requiere una coordinación estrecha entre los equipos de efecto y de acción. Para mantener coherencia visual. La innovación y la originalidad. Levi busca siempre innovar. Y añadir un toque único a las escenas de acción. Esto puede incluir ángulos de cámara inusuales. Movimientos inesperados. O incluso. La inclusión del humor característico de Deadpool en medio de la pelea. La originalidad mantiene las escenas frescas y memorables. Como conclusión. Siguiendo los principios. De Sean Levy. Logra que las escenas de acción de Deadpool and Wolverine. Sian emocionantes y fluidas. Significativas. Y la atención al detalle. La planificación meticulosa. Y la integración de todos los elementos visuales narrativos. Son claves para crear secuencias de acción que capturen y mantengan la atención del espectador. Ahora sin más que agregar. Les dejo con la última parte del video que sí grabé. Y espero que les haya interesado esta parte de la reseña. Y de cómo escribir una buena escena de acción. Así que vamos con la hornela del video. Si te gustó este video. Y quieres estar al tanto de todas las novedades sobre Deadpool and Wolverine. Y otras películas superhéroes. No olvides suscribirte al canal. Y levantar el botón de like. Compártelo con tu amigo. Y deja en los comentarios qué te parece o qué esperas en las películas. Nos vemos en un próximo video.